Así es, vengo a sacarte de dudas, no es tu teléfono, no es tu conexión a internet, es que Instagram y Facebook han sufrido una caída a nivel mundial. En el caso de Instagram hay muchos reportes, o más bien casi todos, porque a ninguno nos está funcionando. No nos cargan las historias, no se actualiza el feed, no podemos buscar absolutamente nada en la sección de buscar. En el caso de Facebook, a mí como millones de usuarios también, nos ha sacado de nuestra cuenta directamente y tampoco podemos acceder, ya que si les muestro esta captura de pantalla, no se puede iniciar sesión y cuando lo intento hacer desde el computador, me dice que la contraseña es incorrecta y si buscan información con respecto a esto en internet, he encontrado más o menos esta página que nos da un resumen, los reportes han comenzado al llegar alrededor de las 16 horas, eso vendría siendo 4 de la tarde desde el día de ayer, ahora Estados Unidos. Según apunta el Down Detector, el 89% de los informes apuntan a problemas con el inicio de sesión, el 7% ha denunciado que no le carga la red social y el 5% ha advertido de fallos en la aplicación. La caída de Instagram y Facebook, ambas de meta, ha provocado que muchos usuarios acudan a otra plataforma como X, antes Twitter, para comprobar si efectivamente el problema era generalizado. Y si se van, pues, a Google y buscan este tipo de informaciones, se encuentran de que todo es súper, súper reciente, con 30 minutos, bastante, bastante reciente, y si lo buscan en inglés, van a encontrar información aún un poquito más actualizada, pues, desde cuándo ha sucedido, ya que esto viene pasando desde el día de ayer, 4 de la tarde, ahora Estados Unidos. Así que no se preocupen que no son sus móviles, es algo ya de la plataforma de Facebook e Instagram meta en sí. Así que espero que este video les haya servido la información y, pues, ojalá que se recuperen bastante pronto, porque esto ocasiona pérdidas millonarias a muchas personas.